El restaurante Maxim se encuentra en un magnífico enclave entre el inigualable azul del mar Mediterráneo y el maravilloso campo de golf Valdor. Se trata de un hermoso y romántico lugar para la celebración de vuestra boda. El restaurante os ofrecerá para vuestra boda unas magníficas vistas a la bahía de Portocolom. Tendréis un amplio abanico de posibilidades para la ubicación de vuestro banquete nupcial. Cuenta con un espacio interior con capacidad de hasta 300 invitados. Para celebraciones exteriores podréis acceder a la terraza o a una maravillosa carpa. A la hora del baile tendréis una zona especial para disfrutar junto con vuestros familiares y amigos. Los profesionales de restaurante Maxim os brindarán todo tipo de facilidades para que vuestra celebración en el lugar sea inolvidable. Se encargarán de que todo salga tal y como siempre habéis soñado. Os ofrecerán una serie de servicios para la boda, como la organización de la ceremonia civil, la amenización musical y la decoración de los distintos espacios. El equipo de cocina del restaurante os ofrecerá sus mejores creaciones culinarias para satisfacer hasta los paladares más exigentes. Sus platos siempre irán acompañados de excelentes cartas de vinos. También podréis crear variedad de menús especiales. Restaurante Maxim está ubicado en el campo de golf Baldor, un campo con un recorrido de dificultad media pero muy entretenido y con magníficas vistas al mar.